Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bella Dueñas y el día de hoy vamos a hacer un video totalmente distinto. Me lo han pedido mucho. Yo siempre trato de hacer videos que les gusten, que sean básicamente lo que ustedes esperan de mí. Y cualquier idea que tengan, con muchísimo gusto, déjenlas aquí abajo. Estoy pensando en hacer algunos videos cortos. Me refiero a videos de 3, 4 minutos, hablando sobre un tema en específico. Me refiero a errores que estás haciendo cuando secas tu pelo. Cosas así, súper específicas sobre un tema. Si tienes alguna idea, si quieres que hable sobre algún tema, así súper rápido, en 4 minutos, sobre algo en específico, déjamelo aquí abajo. Vamos a estar haciendo esa sección de videos cortos y me va a encantar resolver muchísimas dudas porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero hay cosas tan chiquitas que significan un montón. Bueno, el número 1 en cosas sobre Bella Dueñas es que mi nombre real es Isabel Dueñas. No me llamo Bella, pero Bella sí tiene un significado en mi vida. Siempre me han dicho Isabela, en mi casa al menos, y algunos amigos, algunos conocidos, porque mi papá me quería poner Isabela, pero mi mamá se llama Isabel. Editando me di cuenta que cometí un grave error. Me refería a que mi papá me quería poner, ¿cómo se llama mi mamá? Isabel. Y mi mamá no quería que yo me llamara como ella, quería ponerme Isabela. Mi papá hizo que la persona que estaba capturando mi nombre me pusiera Isabel y no Isabela, que era el nombre que había acordado con mi mamá. Entonces, me llamó Isabel y, pues, bueno, esa es la explicación de Bella. Es que Isabela, Bella, ustedes me entienden, en realidad es Bella, pero como ustedes me han dicho Bella, yo encantada de la vida, soy Bella Dueñas, entonces, vamos al siguiente punto porque ya mis abuelas. Ya se lo deben de estar suponiendo. Yo soy Regia, soy de Monterrey, Nuevo León, México, por eso mi acento, por eso a veces las personas piensan que estoy como medio molesta cuando hablo, pero la verdad es que aquí hablamos así la mayoría. No estoy molesta, simplemente mi acento es de esta forma. Hay algunas personas que les dicen que les gusta. En lo personal, yo pienso que si mi acento fuera un poquito más delicado, mis videos serían más atractivos para ustedes, pero bueno, así me tocó, así tengo la voz y así tengo mi acento. Yo he estudiado odontología, hice también un año de brigadas en Caritas de Monterrey, muchas personas que bien por aquí lo conocen, fue una experiencia increíble, atender a muchísimas personas y la verdad es que aprendes bastante. Entonces, yo también hice mi, digamos, ejercí mi profesión por muchos años, sobre todo fui dentista a domicilio, que es algo muy distinto y muy difícil aquí, la verdad es que no hay muchos dentistas a domicilio. Creo que yo era la única y fue algo tan difícil que decidí irme a otro lado. Después de la odontología, inicié con mi proyecto de veganitz.mx, empecé siendo la cocinera y actualmente soy la dueña y tengo cocineros de confianza haciendo mis platillos que son de mis recetas. Básicamente, veganitz es mi vida, es mi bebé, es lo que he estado haciendo estos tres años y estoy muy feliz de poder contárselos. Esto es lo que hago todos los días. Cuando estoy contestándoles por YouTube, por TikTok, por Instagram, estoy aquí y es algo que me llena como persona, me hace sentir bien. Estoy enamorada de lo que hago y me encanta podérselos contar. Les dejo más información en la cajita de descripción. Miro un metro sesenta y dos y mi pelo mide un metro cincuenta, así que cuando estiran mi pelo me llega a los chamorros, todos casi, casi miden lo que yo, así que sí, tengo el pelo muy largo y no estoy tan chaparrita como muchos pensaban. La verdad es que muchos piensan que yo mido como unos cincuenta o menos, que por eso se me ve así el pelo, pero no, mido lo promedio, de hecho un poquito más de lo promedio, así que pues no, sí, mi pelo sí está muy largo y así, literal, ondulado, que es como siempre lo traigo, me llega a las rodillas. Entonces sí, es un pelo bastante largo y yo no estoy tan chaparrita como pensaba. El color de mi cabello natural era castaño, medio rojizo, entonces hay muchas personas que me preguntan muchísimo, ¿cuál es tu color natural de pelo? Era castaño. Pero también me dicen que cómo es que me aguanta tanto el color rojo en mi pelo y además de cómo lo lavo, cómo lo cuido, que ustedes ya saben todo eso y también saben los productos que uso para mantener un poquito el color, pues mi pelo por ser, digamos, de esa tonalidad, digamos, que agarra muy bien el color. De hecho hay zonas de mi pelo que sobre todo donde no está decolorado, donde se ve muy rojo, porque pues la base es medio roja, entonces he ahí el porqué. Bella Dueñas es cinta negra, segundo Dan, en Taekwondo. Fui subcampeona del mundo hace muchos años. Era, pues sí, era muy buena en el Taekwondo. Representé a mi país varios años, fui campeona nacional como ocho veces, una cosa así. Y pues sí me iba muy bien, me retiré porque me lesioné. Yo cuando empiezo con algo lo tengo que terminar, cuando digo una cosa la tengo que hacer y en sí siempre he sido así. O sea, desde chiquita me he enseñado a ser muy disciplinada. Entonces cuando reforzó eso y me hice una persona demasiado obsesiva y controladora con mi vida. No quiero sonar así muy extraña, pero la verdad es que si me comprometo a pararme a las 4 de la mañana un día, me voy a parar a las 4 de la mañana aunque sufra. Y si digo que voy a hacer algo, tengan por seguro que lo voy a hacer. Entonces siempre he sido una persona así muy estricta con mi vida y eso me ha cargado muchas ventajas, pero al mismo tiempo muchísimas más desventajas, pienso yo. Soy una persona súper hogareña, o sea, literalmente si yo tengo un día libre prefiero estar en mi casa con una pijama haciendo absolutamente nada o viendo mi celular, no sé, cortándome el pelo, algo así. A muchas personas que me rodean se les hace muy raro que yo tenga este tipo de actividades, de subir videos y eso, muchas personas ni siquiera se lo imaginan porque pues hablo mucho y me veo como que con mucha confianza y eso. Y sí, de cierta forma sí, pero la verdad es que no soy mucho de amistades, vamos a una fiesta, a un antro y eso. Soy bien, bien tranquila, de verdad. Entonces no siempre lo que se ve es lo que es. Muchas personas piensan que soy ondulada porque siempre traigo este peinado, pero la verdad soy rizada. Muchos piensan que solo hablo y subo videos sobre cabello y eso está muy, muy alejado de la realidad. La verdad es que muy pocos saben que yo tengo varias cuentas en varias redes sociales con distintos temas. Yo, por ejemplo, aquí en YouTube solamente tengo este canal de cabello, pero en TikTok y en Instagram tengo dos canales distintos. Por ejemplo, en TikTok la cuenta grande, que gracias a ustedes llegó a 3 millones de seguidores el día lunes. Muchas gracias. Esa cuenta está vinculada a una de Instagram, que es también sobre puro cabello, o sea, literal, solo de cabello. Y en TikTok también tengo una cuenta de baile, baile, trends, así, que no tienen absolutamente nada que ver con el pelo. Y esa cuenta se dirige a mi cuenta grande de Instagram, que es exactamente igual a la de TikTok. Entonces tengo muchos videos muy distintos. No siempre se los pongo y es raro que ponga algo de esas cuentas aquí porque no son sobre cabello, pero tengan por seguro que de repente les voy a estar subiendo algunas cosas de esas. Nos estamos viendo el viernes para otro video y si me es posible ya empezar con los videos cortos sobre un tema en específico, nos estamos viendo mañana. Así que cuídense mucho. Les mando un besote y muchísimas gracias por formar parte de mi vida. Gracias por todo el apoyo que me dan siempre. Como les conté, somos ya 3 millones en TikTok. Estoy muy agradecida. Les mando muchos abrazos. Gracias por todo. Nos vemos el viernes. Chao.